Cariño mío, ¿qué será de mí cuando en verano te tengas que ir a otro lugar con ese amor que antes creíste amar y este teléfono se quede sin sonar? Cariño mío, ¿no podrás llamar? Cariño mío, este amor no va como quisiéramos. Nuestro amor no va, me dejas y te olvidas de llevarte parte de mi soledad y ya no lo podemos arreglar. Te equivocaste, yo lo he de pagar. Pero tenemos que nadar contra corriente pues ahora lucharemos para poder olvidar. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder aunque quisiera verte junto a mí al final. Cariño mío, no me dejes, amor mío, no me dejes. Cariño mío, ¿qué será de mí cuando las canas empiecen a salir? Cuando me mire en el espejo y me vea envejecer y no haya nadie que me quiera ya tener con los tuyos y yo sola aquí. Cariño mío, no puedo pensar en la mañana sin ver el final. Yo estaré sola y tú tendrás toda una vida para andar. Tendré que conformarme y solo recordar aquellos ratos en los que pude amar. No creas que yo quiero que tú rompas con tu amor legal aunque quisiera verte junto a mí al final. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder aunque algún día supé la que fue gana. Cariño mío, no me dejes con los años, amor mío, no me dejes. Y no te olvides que yo fui quien te enseñó lo que es amar aunque tu casa nunca es cunco aquí en mi hogar. No me abandones cuando más te necesito aunque sé que otra persona también te reclamará. Cariño mío, no me dejes con los años, amor mío, no me dejes. El día de mañana yo me dejes. Amén. 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 Gracias.